En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, continuamos con nuestras historias sobre Moisés. Dios intima sus mandamientos a los israelitas. Después de larga ruta en el desierto de Siria, y de haberles enviado Dios el maná, o pan del cielo, llegaron los israelitas a las cercanías del monte Sinaí, y desplegaron allí sus tiendas. Subió Moisés al monte, y Dios le dijo, ve al pueblo y dile que santifiquen hoy y mañana. Y estén preparados para el día tercero, porque en ese día descenderá el Señor sobre el monte Sinaí. Y Moisés, el jefe, hizo como el Señor le mandó. Llegó la mañana del día tercero, y a Equique comenzó a tronar y relampaguear, y a cubrirse el monte de una nube muy espesa, y a oírse el sonido de la trompa. Moisés llevó entonces al pueblo al pie del monte. El monte todo humeaba y se presentaba con un aspecto terrible. Las llamaradas de fuego subían hasta el cielo. El pueblo no osaba moverse, y estaba lleno de temor de Dios a la vista del volcán. Moisés subió a la montaña, y allí Dios le reveló su ley, el decálogo. Yo soy el Señor, Dios tuyo. No tendrás otros dioses más que a mí. No adorarás las obras de tus manos. No tomarás el nombre de Dios en vano. Santificarás el día del Señor. Señor, honrarás a tu padre y a tu madre para que vivas muchos años y seas dichoso en la tierra. No matarás, no fornicarás, no hurtarás. No hablarás falso contra tu prójimo. No desearás los bienes de tu prójimo. El pueblo creía morir y se retiraba. Solo Moisés entraba en lo oscuro donde estaba Dios. Los mandamientos de la ley de Dios son el camino hacia la felicidad. Porque son como esas barreras de contención. Son como los límites. Entonces, tenemos que ver de cada mandamiento la parte positiva. Como Dios quiere la vida, como Dios quiere la verdad, como Dios quiere el bien, como Dios quiere la caridad. Puede ser una buena oportunidad ahora hacer un poquito de examen de conciencia con los mandamientos y aprovechar para hacer una confesión y recibir la absolución del sacerdote y así recuperar la gracia o aumentar esa gracia que Dios quiere que tengamos. Esa gracia que nos ayuda a parecernos a Él. Que Dios te bendiga y te haga muy santo. Amén. Amén.